Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy es Juan José Caldera. Juan José, cuando surge Convergencia como un movimiento nacional, mucha gente siente afinidad con ustedes porque adivina en la Convergencia un rechazo a los partidos políticos. ¿Por qué entonces ustedes se están convirtiendo ahora en partidos políticos? Bueno, desde el punto de vista legal, para poder tener una tarjeta teníamos que ser o grupo de electores o partidos políticos y era más sencillo, parece mentira, pero de acuerdo a la ley de partidos políticos era más sencillo convertirse en partidos políticos, pero sin embargo no queremos ser un partido político al estilo tradicional. Estamos luchando por encontrar una expresión distinta, diferente que realmente responda a las expectativas del pueblo porque si analizamos los resultados electorales de diciembre del 93, solo uno de cada cinco venezolanos con derecho a votar votaron por Acción Democrática y Copay juntos. O sea, cuatro, el 80%, no votó ni por Acción Democrática ni por Copay, lo que demuestra un claro rechazo a las organizaciones políticas tradicionales. Nosotros, por lo tanto, estamos en la búsqueda de una expresión distinta que realmente rescate la credibilidad del pueblo en las organizaciones políticas. ¿Qué sienten ustedes que quiere la gente? Bueno, en primer lugar, que el político esté al servicio de la comunidad. Hay que rescatar el sentido de la política como vocación de servicio. La política es una noble actividad, no es una actividad de pícaros, de pillos. Recordemos que las encíclicas papales nos decían que la política es la forma más excelsa de la caridad después del sacerdocio. Eso se perdió en Venezuela y por eso el pueblo perdió la confianza en los políticos en general porque los ha visto más interesados en sus propios intereses, valga la redundancia, que en las aspiraciones populares. Hay que rescatar el sentido de la política como vocación de servicio. Y en segundo lugar, darle participación al pueblo. Los partidos tradicionales se fueron cogoyizando, se fueron convirtiendo en escenarios para la toma de decisiones de pequeñas cúpulas que las toman incluso a espaldas de las aspiraciones populares. En Venezuela yo creo que es muy poca, una ínfima minoría, la que duda de la honestidad, de la dedicación y de la capacidad del presidente Caldera. ¿A qué atribuye esto entonces esa baja en la popularidad del presidente? O sea, si lo que la gente quiere es dirigentes auténticos y en Venezuela de verdad creo que es una ínfima minoría la que duda. ¿Cuál baja de popularidad? La que atribuye la encuesta de data análisis. No, yo acabo de recibir informaciones de la gente que nos hace a nosotros sondeos de opinión y se mantiene muy alta su popularidad. Y precisamente Caldera es una excepción como político que después de más de 50 años de lucha mantiene un alto nivel de credibilidad en el pueblo. Y es el ejemplo que, o es uno de los ejemplos, lamentablemente no son muchos, pero es uno de los ejemplos que debemos seguir. Y justamente nosotros queremos construir nuestra organización siguiendo su ejemplo. Algunos dicen, no, convergencia es un movimiento efímero, circunstancial, coyuntural que va a desaparecer con Rafael Caldera. Bueno, si eso ocurriera no seríamos dignos discípulos de Rafael Caldera porque lo que él representa, los principios que encarna y por los que ha luchado, los valores que él representa no pueden fenecer en el tiempo, tienen que proyectarse en el tiempo. Esa era la idea de Copey. Y en Copey hay gente estupenda y sin embargo se separaron. Bueno, es que Copey ha perdido, a mi juicio, completamente el norte. Extravió lo que era su raíz, su esencia. Y la posición de la opinión del pueblo frente a Copey en ese sentido es muy reveladora. Pero fíjate, cuando tú planteas la razón de ser de la convergencia, el primer elemento que destacas es el de la honestidad, el del rescate de la imagen del político. En Copey habrá los defectos que se le quieran atribuir, pero entre sus líderes hay esa honestidad, hay esa dignidad, digo, entre su dirigencia fundamental, evidentemente. Marcel, en la Dirección Nacional de Copey hay varios que están severamente cuestionados en la opinión. Por su conducta. Hasta eso ha perdido Copey. Y a mi juicio está demostrando que ha perdido por completo la vocación de servicio. No se puede entender que en una situación de crisis como la que vive el país, en la que todos estamos con testes y decimos que es una de las crisis más graves por la que nuestro país ha atravesado en toda su historia, que la Dirección de Copey asuma una actitud muy similar a la de la causa R, de negación permanente en lugar de contribuir de alguna manera a enrumbar el país. No se explica que por reconcomio, por sentimientos que no son precisamente los más nobles, la Dirección Copeyana no haya estado dispuesta a ayudar a Rafael Caldera, que sigue siendo expresión auténtica del socialcristianismo, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Es reconocido como uno de los líderes. Y no será, Juan José, que ustedes no han sabido explicarle bien al país. Te pongo un ejemplo. Tú decías hace un momento, yo comparto la idea, de que la situación que vive el país es la más delicada que ha vivido en los últimos 50 años, por citar un espacio de tiempo, y particularmente en el área económica y financiera. A pesar de eso, el Congreso tiene un año discutiendo la Ley de Emergencia Financiera. Quienes liderizan la discusión son gente con conocidos, evidentes y obvios vínculos con la banca ladrona. Los abogados, o algunos de los abogados que han participado en la redacción, son ex directivos de esos mismos bancos. Algunos de los diputados que participan y liderizan la discusión son ex empleados de esos bancos. Y no ocurre nada. El país no sabe eso, no ha habido un debate sobre ese tema. Y esa ley tiene un año. Mientras tanto, la situación financiera del país se ha ido haciendo peor y peor. Evidentemente, el gobierno no dispone de los elementos necesarios para actuar. Entonces, también, una de las funciones principales de un gobierno y de un partido de gobierno es explicarle a la gente lo que está pasando. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que la situación se ha ido haciendo peor y peor. Yo creo que, por el contrario, a pesar de las terribles dificultades, el país está enrumbándose. El solo alcanzar cierto nivel de estabilidad y de tranquilidad es un presupuesto fundamental para que el país pueda superar la crisis. Y una crisis de las dimensiones que todos hemos señalado que tiene no se supera de la noche a la mañana. Si es verdad que esta es una de las crisis más graves por las que ha atravesado nuestro país en toda su historia, o como dice el doctor Urlar, la más grave, evidentemente, no se supera de un momento a otro. Reclama el esfuerzo constante y permanente de todos los venezolanos de buena voluntad por encima de las diferencias. Y en el caso concreto de la dirección copellana, no se entiende cómo, cuando supuestamente hay comunidad ideológica con el jefe del Estado, pues no hay una actitud más constructiva. Incluso se ha llegado en el Congreso hasta extremos realmente desagradable porque se llevan las cosas al plano de lo personal. En estos días se quiso aprobar en el Senado una moción redactada en términos, yo diría, desconsiderados en lo personal con el presidente. Y ver a la dirección de Copey muy interesada, muy involucrada en estas cosas, uno hizo, pero bueno. Los pleitos de familia siempre son los peores. Quien lleva a color de melo a la situación terrible por la que pasó fue su hermano. Bueno, están peleando solos, entonces. Están haciendo un boxeo de sombra porque Caldera no está en esa posición. Caldera entiende la responsabilidad que tiene sobre sus hombros como líder de esta nación en crisis y está siempre en la mejor actitud llamando a la más amplia convergencia a todos los sectores de la vida nacional. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Estamos tratando de que nuestro movimiento se convierta en un instrumento, uno más, al servicio de esa gran empresa por encima de las diferencias. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Uno de los temas que preocupa más a la gente tiene que ver con este tema económico, financiero que señalábamos anteriormente. No porque a la gente le interese mayormente la economía o la finanza, sino porque tiene que ver con su calidad de vida, con el costo de la vida y con el empleo. Y uno nota una cierta confusión en el gobierno, en el anuncio de medidas. Un día se dice una cosa, otro día se dice otra. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la política económica que aspiran ustedes que se define? Sí, bueno, yo respeto mucho la profesión de los demás. Yo no voy a pretender elegirme economista porque no lo soy. Aunque a veces es difícil entender a los economistas, porque uno tiene la impresión de que entre ellos mismos no se entienden. A veces es difícil que dos economistas coincidan frente a un problema particular. Pero evidentemente, frente a una crisis de las proporciones de la nuestra, yo entiendo que no hay un manual escrito que diga qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, frente a una crisis financiera como la que se produjo en Venezuela, que nadie podía imaginar los alcances que tenía a inicios del presente gobierno, en enero del año pasado todavía no había tomado posesión Caldera. Cuando se hablaba de la crisis del Banco Latino, parece que el informe que le presentaron a Velázquez hablaba de 6 mil millones y terminó siendo creo que 150 mil millones. 300 mil millones. Bueno, entonces, algunos han dicho, no sé, no soy especialista en la materia, pero que ha sido una crisis de las más grandes que haya podido presentarse en cualquier época de la historia, en cualquier país del mundo, guardando las proporciones. Bueno, yo entiendo que frente a eso no hay manuales escritos. Hay que buscar los caminos de solución. Y, por supuesto, sería muy deseable poder acertar en todas las medidas que se toman. Eso no es sencillo. Por eso, precisamente, yo creo que es de una actitud positiva de todos cómo podemos ir encontrando los caminos para poder superarla. Y yo creo que eso está ocurriendo. Yo sé que hay gente que tiene una actitud sistemática de negación. Pues, todo le parece malo. Incluso algunos que nos llevaron a esta situación. Porque a mí me sorprende, por ejemplo, ver a Miguel Rodríguez pontificando sobre lo que hay que hacer. Pero si él tuvo en sus manos la economía del país, ¿y a dónde nos llevó? Bueno, entonces, bueno, no es fácil poner de acuerdo o, digamos, desarrollar una política que a todo el mundo convenza. Pero se está haciendo un esfuerzo. Por ejemplo, lo del pacto antiinflacionario. Tenemos esperanza de que pueda traducirse realmente en la definición de unas reglas del juego que todo el mundo, que los sectores directamente involucrados en la vida económica del país respete y que eso pueda traducir. ¿Y qué garantía tienen ustedes de que los partidos políticos van a apoyar eso? Porque ese es uno de los problemas. Tú decías hace un rato que los partidos tradicionales, ADECO-PEI, no habían obtenido ni el 20% de los votos de los electores. Pero ellos son mayoría en el Congreso. Bueno, pero no tienen la misma posición, afortunadamente. La posición de Acción Democrática creo que ha sido mucho más seria, mucho más consciente, más consuna con lo que ellos profesan y todos decimos que la situación del país ha sido mucho más constructiva que la posición de COPEI. Pero hay mucha gente en Acción Democrática que quiere que Acción Democrática se pase a la oposición. Bueno, pero no son los que conforman la mayoría y no son los que le están imprimiendo en este momento una dirección a esa organización política. Yo tengo que reconocerlo con toda sinceridad, pues que la actitud de Acción Democrática en el Congreso ha sido mucho más seria que la de COPEI. Ver a gente como ID.Castillo en los palcos del Congreso, del Hemiciclo, al lado de Pablo Medina, en una posición furibunda, uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Cualquier viejita de esas de antes diría fin de mundo, ¿no? Bueno, es incomprensible. Entonces no todos tienen la misma posición. Ojalá reaccionaran. Ojalá incluso la causa R reaccionara. Yo creo que ha ido perdiendo mucho terreno en la opinión porque es que el pueblo quiere solución a sus problemas. Cuando el pueblo va a una consulta electoral y cada quien vota por el que le parece mejor, después el pueblo como conjunto aspira a que todos pongan su grano de arena de una forma o de otra, trabajen para resolverle los problemas a la comunidad y no que se mantenga una actitud de negación permanente. Esa actitud de negación de algunos es la que ha llevado a muchas personas a sugerir la disolución del Congreso. A uno le cuesta, yo entiendo lo que le está pasando a la gente y la rabia y la frustración que siente, pero no sé si tal vez por haber conocido al presidente Caldera desde hace tantos años, a mí me cuesta mucho imaginarme al presidente Caldera disolviendo el Congreso. Claro, porque es un hombre apegado a la ley, es un hombre de derechos, un abogado insignia además, pero que ha dado testimonio de respeto a las leyes. Haga lo que haga, el Congreso no lo disolverán. ¿Qué pasa si por ejemplo Acción Democrática resuelve hacer oposición? Suponte que esos grupos triunfan, los que están asusando al partido a que haga una oposición y ahí hay gente con mucho liderazgo. El presidente Pérez estará en una situación difícil, pero evidentemente tiene mucho liderazgo en Acción Democrática. ¿Qué pasa si esos grupos se imponen? Yo creo que ponernos en ese caso sería bien pesimista, porque realmente si se hunde la democracia nos hundimos todos. Entonces todos estamos obligados, hay algunos que no lo entienden. Pero fíjate que hay gente que debería estar muy interesada en que eso no ocurriera y sin embargo hace muchas cosas porque eso ocurra. Sí, porque a veces los sentimientos mezquinos dominan por encima de la razón. Pero afortunadamente eso no ha ocurrido en términos generales en el país porque sacar el país de adelante no es responsabilidad del presidente solo. El presidente solo no puede hacerlo. O sea, ni que Acción Democrática se pase a la oposición, el Congreso será intervenido. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? Yo te puedo decir, yo también soy demócrata, estoy formado en ese pensamiento, aunque a veces uno como que entiende el sentir popular porque ve actitudes tan intransigentes, tan mezquinas que uno dice, la gente como que tiene razón. Yo veía el otro día un programa que me pareció muy interesante donde estaba el fiscal general de la república, estaba el ministro de la secretaría, estaba el presidente del Banco Latino y estaba un director del Banco Latino, el doctor Francisco Palma, que es el abogado que explicaba las medidas que se han tomado. Y el sentimiento que uno le queda, o sea, después de oír las innúmeras pillerías que hicieron los demandados, el sentimiento que uno le queda, bueno, esto hubo que hacerlo en los Estados Unidos, porque el sistema judicial americano es más flexible y es más confiable. No, lo que pasa es que hay que actuar donde se pueda actuar, ¿verdad? Justamente una de las cosas que está promoviendo el gobierno de Venezuela y por cierto, en la última reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial logramos que fuera considerado como tema de interés por ese organismo es buscar mecanismos de cooperación en la lucha contra la corrupción, que es un problema que no es solo de Venezuela, ni de América Latina. No es un problema de todo el mundo, corrupción política hubo en Italia, en Francia, en España. Exactamente, muy parecida a la nuestra, además. La última conferencia de la Unión fue en Madrid y en esos días apareció publicado en la prensa española un amplio, un foro con Betino Craxi, que está refugiado en Marruecos, creo que es. Exactamente, dándose la gran vida. Bueno, hubo una respuesta excelente de parte de las delegaciones que allí participaban en torno al planteamiento de Venezuela de que se abordara el tema y se decidió hacerlo uno de los dos temas centrales de la próxima conferencia que es en Bucarest. Porque hay que buscar justamente mecanismos de lucha contra la corrupción, que a veces las democracias sienten indefensa y es un problema que está afectando a unos y a otros, ¿no? Pasan de un país a otro y no hay cómo, porque la extradición es un mecanismo difícil, lento, complicado, deberían implementarse otro tipo de medidas que por lo menos creen una situación de hostigamiento frente a quienes están. En fin, Craxi, bueno, corrió como un conejo y... Pero a veces no corren, el presidente Pérez no corrió, se quedó aquí, o sea, ha habido otros que han corrido, pero él se quedó aquí y eso, o sea, el enjuiciamiento de él no ha resultado nada fácil. No, pero esperemos que concluya como todo el mundo espera que concluya. Eso sería realmente bien importante, devolvería bastante la fe en el Poder Judicial venezolano que tiene que hacer un esfuerzo también para reivindicarse ante el pueblo, ante el soberano. Ya vamos a hablar de eso, entonces, ya regresamos. En su momento tú planteabas el problema del Poder Judicial, tanto en los estudios que hizo la COPRE como, bueno, en toda la reflexión del país político, es evidente que hay una enorme preocupación por la situación del Poder Judicial, en donde es verdad que hay mucha gente buena, pero también es verdad que hay mucha gente mala, ha habido mucha corrupción, ha habido mucha politización, mucho clientelismo. Hace unos meses empezaron en el Consejo de la Judicatura un esfuerzo con mucho entusiasmo por sanear el Poder Judicial, pero, y, bueno, hubo el caso aquel muy sonado de la juez que tiró los billetes por la ventana y se instruyeron una serie de expedientes sobre otro juez, pero de repente no sé qué mano peluda, como decía el doctor Velázquez, se movió ahí y pararon eso y no ha vuelto a ocurrir más nada. Bueno, esperamos que siga ocurriendo. Yo creo que una de las cosas más importantes que está planteado en el país es darle participación al soberano, que es el pueblo, que eso no sea simplemente un saludo a la bandera, es decir que en una democracia el pueblo es el soberano. Yo creo que si algún objetivo está planteado en una reforma constitucional es abrir canales de participación para que el pueblo no solo elija, sino que intervenga en la toma de decisiones. Por supuesto, en materia del Poder Judicial no se puede hablar del referéndum como mecanismo para que el pueblo intervenga, sí, frente a los otros poderes. Pero en la discusión de la reforma constitucional se planteó, Caldera como presidente de esa comisión planteó la creación de una nueva institución que él llamó la Alta Comisión de Justicia, donde estuviera ampliamente representada la comunidad y que actuara circunstancialmente, es decir, no se trata de tener un organizismo permanente con gente con sueldo, sin goce de sueldo, pero que en un momento determinado pudiera sacudir al Poder Judicial, no solo destituir a un juez simplemente por íntima convicción moral de que estaba actuando indebidamente, sino que pudiera decretar, por ejemplo, la reorganización total del Poder Judicial en una circunscripción. Yo creo que eso es necesario, yo creo que eso es conveniente. El país lo está esperando. El presidente lo ha planteado varias veces, pero la reforma está estancada. Sí, lamentablemente. Entonces no se va a hacer nada. Bueno, yo... Tenemos que esperar, la próxima elección de Congreso es en el año 98, entonces tenemos que esperar hasta el año 98 para que se planteen estos temas. No, hay que seguirlos planteando. Pero no les hacen caso. Yo creo que quienes hablan de una constituyente, que por cierto no dicen para qué, ni le dan contenido. Para tomar el poder. Exactamente. Pero... Una constituyente no es sino para tomar el poder. Exactamente, lo plantean como una bandera cuyo contenido no definen y no les interesa definir, porque simplemente es una bandera, un instrumento. Pero tienen eco en la opinión justamente porque no ha avanzado la reforma constitucional. Yo creo que nosotros tenemos una constitución buena, la constitución debe de sentir una buena constitución, pero que tiene que actualizarse a las exigencias de estos tiempos. Y yo creo que la exigencia más importante desde el punto de vista institucional es hacer la democracia francamente participativa, que el pueblo pueda opinar a través del referendo, que pueda incluso destituir un mandatario o un representante, que el pueblo pueda, por ejemplo, cerrar el Congreso, pedir una elección total del Parlamento para elegir un nuevo Congreso. Eso lo puede hacer el pueblo, que es el soberano, por la vía de un referendo. Entonces, quizás, los que temen el que el pueblo pueda ejercer de esta forma sus facultades constitucionales, aprobando una reforma constitucional, no le quieren dar paso. El referendo revocatorio de mandato tiene muchos enemigos en el Congreso por eso mismo, porque algunos piensan que el pueblo puede hacer uso de ese instrumento para renovar en un momento determinado la totalidad del Congreso, no solo para destituir un senador o un diputado, sino para renovarlo totalmente. Pero esa es una realidad. Fíjate, en este momento, en Inglaterra está planteado un problema interesante, que aunque no se podría presentar aquí, es interesante para establecer las comparaciones. El primer ministro tiene una cantidad de personas en su partido alzadas contra él que le hacen la vida imposible, y tiene una minoría muy pequeña en el Parlamento. Entonces, renunció y les dijo, escojan ustedes, si no les gusta yo, escojan otro, y yo renuncio a mi cargo. Aquí, la situación que está planteada nunca va a ser esa, porque el Congreso, en general, teme mucho el referéndum, pues sabe que representa muy poco y sabe que tiene un enorme grado de rechazo en la opinión pública. Entonces, lo que está es atrincherado en sus posiciones. Sí, pero el pueblo puede presionar la opinión pública, puede presionar cambios importantes que se han producido en el país en los últimos años. Mira, puede presionar que, hace un momento hablamos de la ley de emergencia financiera, tiene un, o sea, la más grande emergencia financiera que haya vivido país alguno. O sea, el otro día un banquero me sacaba la cuenta y me decía que, si en Estados Unidos hubiese ocurrido algo de estas proporciones, eso significaría que los 350 bancos más grandes de los Estados Unidos hubieran quebrado. Bueno, y los Estados Unidos pasó muchísimas dificultades cuando menos de 10 de sus principales bancos tuvieron dificultades. Entonces, a pesar de eso, la ley tiene un año en el Congreso, y cada vez que los parlamentarios le dedican un esfuerzo a la ley, lo que hacen es quitarle una facultad más, quitarle una posibilidad más de hacer. Porque evidentemente los intereses de la banca quebrada están ahí, siguen manejando el Congreso, por lo menos esa comisión. Entonces, tú dices que el pueblo puede presionar. Mira, el pueblo lo que empieza es a protestar contra el gobierno, porque por toda esta mala situación económica, ahí la inflación ha seguido a un ritmo preocupante, hay desempleo, entonces la gente va a terminar pagándola con el gobierno. Bueno, yo creo que el pueblo ha aprendido mucho, que ya no es el mismo pueblo ignaro de hace unos años, que era fácil de engañar. Yo creo que el pueblo está aprendiendo a quién exigirle y qué exigirle. Creo que el pueblo está aprendiendo a distinguir de qué responden unos y de qué responden otros. Y le está exigiendo, creo que está aprendiendo a exigirle a cada quien lo que debe exigirle. Vamos a ver si en las elecciones de diciembre de este año eso se manifiesta una vez más. Yo creo que el pueblo está entendiendo, por ejemplo, que ya no hay un solo nivel de gobierno, que hay diferentes niveles de gobierno, y que de unas cosas debe responder el gobierno nacional y de otras deben responder los gobiernos regionales y municipales. Suponte que de esas elecciones salga una expresión popular distinta de la que está en el Congreso. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Sería buenísimo. Yo creo que va a ocurrir eso. Sería buenísimo en el sentido de que algunos estados tendrían, o sea, todos los estados tendrían los gobernadores que prefieren, pero al gobierno no le va a servir de mucho, porque el Congreso va a seguir con la misma composición de fuerzas. Bueno, pero son, digamos, son canales por los que se va manifestando el soberano, que es el pueblo. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren ver, y no hay peor o ciego que el que no quiere ver. Los resultados del 93 son sumamente locuentes. En el año 93, mucha gente consideraba imposible derrotar a Acción Democrática y a Copey. Bueno, y eso ocurrió. El pueblo eligió a Rafael Caldera presidente porque le dio la gana por encima de los partidos tradicionales y demostró con su voto que rechaza los esquemas de los partidos tradicionales y, sin embargo, algunos no quieren cambiar, no quieren darse cuenta de eso. Bueno, yo creo que los cambios se producen necesariamente. Puede ser que tarden más o que tarden menos, pero tienen que producirse. Así haya quienes se resistan a ellos. Por eso yo creo, por ejemplo, que los cambios institucionales en el país tienen que venir. ¿Y tú crees que la gente va a tener paciencia para eso? Porque suponte que a Convergencia le vaya muy bien en las elecciones de fin de año. Eso es lo que va a potenciar la pugna que existe entre Convergencia y los demás partidos. No, yo creo que lo que va a demostrar es que el pueblo tiene conciencia de que cuando se elige un presidente, especialmente en circunstancias como esta, hay que ayudarlo. Y que hay algunos que, en una forma irracional, no quieren ayudar, no quieren contribuir. O sea, ¿tú crees que en las elecciones de diciembre el pueblo va a premiar a los partidos que han acompañado y que han ayudado al presidente? No, no se trata de un premio. No se trata de un premio. Se trata de elegir gente que esté dispuesta a trabajar concertadamente con el gobierno nacional. Por ejemplo, yo no creo que el pueblo mirandino vaya a elegir a Pablo Medina gobernador. Eso sería caótico, sería gravísimo. El primer perjudicado sería el pueblo mirandino porque Pablo Medina simplemente utilizaría a la gobernación como una tribuna para tirarle piedras al gobierno nacional porque no da demostraciones, ninguna demostración de querer ocuparse de la solución de los problemas de la gente. Creo que tampoco elegiría el pueblo mirandino Enrique Mendoza porque hace falta gobernadores que estén dispuestos a trabajar concertadamente con el gobierno. Por ejemplo, el problema de la inseguridad, que es terrible en el país, especialmente grave en la zona metropolitana de Caracas, requiere de una estrecha cooperación de los niveles regional y nacional de gobierno. Arnaldo Arrocha se ha lavado las manos con el problema de la inseguridad en Caracas. Su participación se limita a darle 400 millones a la policía metropolitana anualmente y se desentiende el problema cuando la mitad de la población de Caracas está en su jurisdicción y la policía municipal de Sucre, que fue buena, está dando un rendimiento muy lamentable. Entonces, no hay una disposición ni de parte del gobernador, ni de parte del alcalde del municipio más importante de Miranda en la zona metropolitana, que además aspira a ser gobernador, a trabajar conjuntamente con el gobierno para enfrentar ese problema. ¿Por qué ustedes no apoyan a Aristóbulo, que evidentemente ha tenido una actitud de cooperación con el gobierno nacional? A Aristóbulo, en esa actitud, por supuesto que lo apoyamos. Lo que pasa es que Aristóbulo está muy mal acompañado, lamentablemente. Y por eso tiene muy mala imagen en la opinión. Las encuestas que nosotros recibimos nos dicen que Aristóbulo no tiene ninguna opción de ser reelegido alcalde de Caracas, porque está muy mal acompañado. Yo creo que su equipo de gobierno no lo ha ayudado en nada. El fíjole ha hecho una labor interesante y ha sido muy cooperador con el gobierno, tanto con el gobernador como con el gobierno nacional. Ha intentado hacerlo. Yo personalmente pienso que Aristóbulo es lo mejor que tiene la causa R, quizás porque sus orígenes son diferentes, pero está muy mal acompañado. El equipo que tiene no lo ha ayudado en nada. Es decir, da la impresión de que se han propuesto incluso molestar a la gente. Yo he visto casos insólitos de gente humilde que trabaja en la calle y que, bueno, por ejemplo, en la esquina de la oficina nuestra, en el cruce de la avenida Urdaneta, con la Fuerza Armada, hay un hombre del mismo pueblo de Aristóbulo, que tenía un kiosquito de periódicos hace muchos años, que a nadie molesta donde está. Yo no sé por qué la acogieron con él. Por supuesto, a ese hombre le hablan de Aristóbulo y es como si lo nombraran el diablo. Y era un fanático defensor de Aristóbulo. De manera que ha tenido muy mal equipo, no lo ha ayudado. Yo creo que Aristóbulo es un hombre que vale. Creo que es lo mejor o quizás lo único bueno que tiene la causa R, quizás por sus orígenes, que son distintos. Tienes una gran afinidad con los adecos hoy, por lo que veo. Vamos a cumplir los compromisos y hablamos de eso. Hace un momento comentábamos que, o decía yo, que te notabas mucha afinidad con Acción Democrática. Cuando hablas de Aristóbulo, me imagino que te estás refiriendo a su pasado adeco. Bueno, después estuvo en el MEP y el MEP es un aliado importante de la Alianza Solidaria por Venezuela o del Chiripero, como es el nombre de combate de nuestra alianza. Pero yo creo que su origen es distinto a de Pablo Medina. Pablo Medina yo creo que es un desastre realmente. Yo no veo qué le aporta de positivo Pablo Medina al país. ¿Qué iniciativa buena hace para ayudar al pueblo a resolver algún problema? Menos dificulta el ascenso de la causa R, ¿te parece poco? Ah, bueno. Si podemos considerarlo como un servicio al país, bueno, entonces... Pero más nada. Y cuando uno investiga sus orinas, entiende quizás sus actitudes. Ahora, ¿cuál es el acuerdo? Porque la gente intuye que hay un acuerdo entre el gobierno y Acción Democrática. ¿Cuál es ese acuerdo? Porque Acción Democrática dice que no hay ninguno. No, no es que hay un acuerdo. Es que Acción Democrática, o la dirección actual de Acción Democrática, concretamente Alfaro, entiende la importancia del papel que todos tenemos que cumplir para que el país pueda salir adelante. Y quizás Alfaro no ha olvidado el papel que jugó Copey bajo la dirección de Rafael Caldera en el gobierno del presidente Betancourt, donde con un sentido patriótico Rafael Caldera y la organización política que entonces dirigía cumplieron una labor al servicio del país que en la historia le ha reconocido. Ese es un paralelismo interesante el que tú planteas. En 1959, cuando empieza el gobierno de Betancourt, había sobre el país muchas amenazas y muchos problemas y Copey fue un aliado leal de ese gobierno y los ayudó mucho. Sin embargo, cuando llegaron las elecciones, fueron separados. Acción Democrática obtuvo sus votos y Leonid ganó la presidencia. Caldera sacó muchos votos también. Copey creció mucho en esa oportunidad y en ese momento se separan. O sea, Copey creo que se llamaba autonomía de acción la línea que adoptó. Sé que no era una oposición sistemática, pero tampoco quisieron participar en el gobierno. No, no quisieron, no. Que no hubo manera de llegar a un acuerdo. Yo estaba muy joven entonces, pero estuve, creo que fue en el Teatro Municipal, la convención de Copey. Recuerdo la discusión sobre el asunto y cómo se explicó. No fue posible llegar a un acuerdo con el presidente León y él como que tenía otra idea, quizás porque, no sé, a lo mejor no tiene ningún fundamento de lo que estoy diciendo, pero es que en las elecciones del 63, Copey se convierte por primera vez en opción real de triunfo. Algunos dicen, es que Caldera siempre perdió. Caldera ganó cuando tuvo posibilidades de ganar, porque Copey no fue opción real de triunfo hasta 1968. En el 63, Copey pasa al segundo lugar, es la segunda fuerza política. Pues fíjate, en las elecciones del 58, Copey queda tercero, ayuda a acción democrática en el gobierno, se fortalece. En las elecciones del 63, ya es evidentemente la segunda fuerza política del país y en las elecciones del 68, gana. No pudiera estar Alfaro haciendo lo mismo, o sea, en este momento apoya al presidente Caldera, en las elecciones estas del 95 le va bien, los candidatos de acción democrática lucen bastante bien, se fortalece, se va a una línea de autonomía de acción para ver si gana en las elecciones del 98. Entonces se queda la convergencia solita. Bueno, la actitud de Alfaro de acción democrática, evidentemente que ha ayudado a recuperar la imagen de acción democrática, estaba muy deteriorada, pero nosotros confiamos en que le vamos a ganar las elecciones de diciembre de este año y tenemos muchos elementos, cada día más, para pensar que no solo convergencia, la alianza solidaria por Venezuela, el llamado Chiripero, se está consolidando en el país porque es una respuesta distinta. significa la consolidación de una brecha que se abrió con el triunfo electoral de Rafael Caldera, que parece imposible para muchos. Pero fíjate, a veces hay oportunidades en que uno ve que los candidatos que el Chiripero presenta representan una opción que uno identifica fácilmente con el gobierno, aunque sean de partidos distintos al vinculado al presidente Caldera. Pero en otras circunscripciones uno ve cosas extrañas. Por ejemplo, me imagino que en el Zulia debe ser difícil, claro, entiendo que el MAS es un aliado importante y entonces la gobernadora va a recibir el apoyo del gobierno, uno lo comprende, pero uno ve mucho más afinidad con alguien como Fernando Chumaceiro. Pero el caso más extremo es el de Lara. Hay mucho más afinidad entre la manera de pensar del presidente Caldera y la manera de pensar de Luis José Oropesa, que entiendo que va a ser el candidato por Acción Democrática y Copeique, con Orlando Fernández. No, no estoy de acuerdo con eso. ¿No? No, y soy testigo de excepción del papel que ha venido cumpliendo Orlando en el Senado. ha sido un colaborador insignia del gobierno, muy pendiente de apoyar al presidente Caldera, por supuesto, sin perder su derecho a la crítica. Pero creo que Orlando ha venido haciendo una gestión muy positiva. Nos sentamos al lado en el Senado, de manera que soy testigo de excepción de su labor. y creo que tiene un liderazgo indiscutido en el Estado Lara, que el pueblo larense no lo ve reñido con el liderazgo que tiene Rafael Caldera en ese mismo Estado, que es también un liderazgo muy sólido. Lo del Zulia, Lolita, es una mujer que ha venido teniendo una posición muy firme, de mucha consecuencia, de mucha cooperación con el gobierno nacional. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de buscar aquellos candidatos que representan la mejor opción, que responden más a lo que el pueblo está esperando. Creo que justamente una organización política y un frente como el que nosotros tenemos, que quiere responder a las expectativas populares, tiene que ocultar el sentimiento popular. Pero una condición indispensable es que esté dispuesto a trabajar concertadamente con el gobierno nacional. Eso es fundamental. Los tres niveles de gobierno tienen que trabajar conjuntamente. Ahora, eso implica no solo un acuerdo político, o sea, tiene que haber un acuerdo económico también, porque la gente está empezando a sufrir los rigores de la crisis. El desempleo ha crecido, la inflación se ha mantenido. ¿Cuándo se va a producir ese programa económico? Bueno, se viene gestando, creo yo, Marcelo, yo no, repito, no pretendo convertirme a pontificar en una materia que no es la mía. La economía es una ciencia difícil, aunque entiendo que no es tan complicada como tratan de hacernos las ver los especialistas, porque tiene que responder fundamentalmente a las necesidades del hombre, si entendemos que la economía está al servicio del hombre. pero se están buscando los caminos para reactivar la economía del país. Eso es esencial. Para superar la crisis económica, tiene que moverse el aparato productivo. Por eso, por ejemplo, el esfuerzo del pacto antiinflacionario creo que es importante. Alguien me decía, un empresario importante del país, me decía, yo no sé cómo la economía va a salir adelante, pero yo sé que va a salir adelante. Siempre y cuando el país tenga un mínimo de tranquilidad y de paz. Eso es verdad. Y eso, decía él, tenemos que reconocérselo al presidente Caldera. Aunque yo no voté por él, me decía, pero yo tengo que reconocer que el presidente Caldera por lo menos le ha devuelto al país un mínimo de tranquilidad y de estabilidad, que es lo que puede permitir que las fuerzas de la economía reaccionen frente a la crisis. Y el hecho de que estén viniendo inversionistas del exterior a meter su dinero en el país, y eso no son invenciones, son realidades, demuestra que hay confianza en las posibilidades del país. Sí, es verdad. Eso que tú has dicho es verdad. Hay muchísimos inversionistas importantes que están interesados en Venezuela. Hay una sola cosa que yo creo que vale la pena observar, y es que la mayoría de los inversionistas que están viniendo a Venezuela son gente que tiene visión a mediano y a largo plazo. O sea, son gente que se dan cuenta del extraordinario potencial que tiene Venezuela. Y fíjate que en Venezuela en los últimos tres años todo el capital especulativo se ha ido. Y esa es parte de la crisis que estamos viviendo. Y es una de las reflexiones que las economías abiertas se están empezando a plantear. Es muy bueno tener una economía abierta, es muy bueno tener libre comercio, pero hay que cuidarse mucho del capital especulativo, de ese dinero que viene para hacer una utilidad grande en un momento muy corto y que no se quede en el país y no permanece. Y eso es parte de lo que ha contribuido a este clima de incomodidad y de desconfianza. Es muy interesante contrastar la opinión de los inversionistas a largo plazo, por ejemplo, todos estos inversionistas orientales o todos los petroleros, los mineros que vienen a Venezuela, con las casas de bolsa y que lo que hacían era venir y colocar un dinero al 70% o al 80% o al 108% como llegaron a prestarlo y sacarlo cuando esas tasas de interés bajaron. El problema es que mientras tanto el pueblo, la gente, está pasando mucho trabajo y el que un inversionista vea el potencial del país a mediano y a largo plazo no le resuelve a la gente su día a día y su día a día se le está haciendo más crítico cada vez. Claro, y el pueblo está soportándolo con una entresa y con una admirable también porque tiene confianza en el presidente porque cree que el país está dirigido por una persona que merece credibilidad y confianza, cosa que no ocurría en el pasado inmediato. En el 93 mucha gente pensaba que el país era como un barco a la deriva que no tenía salvación, que no tenía rumbo. Ahora tenemos al frente de la nave un capitán que tiene experiencia y que puede conducir la nave a puertos seguros pero necesita por supuesto el apoyo de toda la tripulación y hay que definir yo creo a más largo plazo tiene que acabarse el cortoplacismo. Por ejemplo, los agricultores insisten mucho yo represento un estado agrícola por excelencia como es el Yaracuyo en el Congreso y los agricultores en mi estado insisten mucho en la necesidad de definir metas a largo plazo porque un agricultor me decía recientemente mira, yo puedo estar en desacuerdo con las políticas del gobierno pero si yo sé a dónde vamos yo me acomodo a ellas. El problema es cuando me las cambian a cada rato y eso ha venido ocurriendo demasiado en el país. Alguien me decía también un empresario importante que los tigres asiáticos salieron adelante pues se fijaron metas a mediano y a largo plazo que todo el mundo respetó a pesar de los cambios en la orientación política que podían producirse en el gobierno eso tenemos que tratar de lograrlo en el país por eso el plan de la nación busca una definición de metas a mediano y a largo plazo ahora hemos estado en un mar turbulento frente al cual es decir una crisis fiscal y financiera cuando se inició el gobierno de Caldera muchos decían no dura tres meses a menos que aumente el precio de la gasolina bueno no ha aumentado el precio de la gasolina y el gobierno de Caldera ojalá los problemas de Venezuela fueran tan sencillos que se resuelven con una medida como esa bueno y no se conocía la crisis financiera y a pesar de los tremendos estragos de la crisis financiera bueno ahí vamos en medio de tanta turbulencia evidentemente no es fácil es como si el barco está siendo zarandeado por la tormenta bueno hay que ver cómo logra asumir algún control de la dirección del barco y salir yo creo que esa es la experiencia que estamos viviendo actualmente pero tenemos que tener una actitud positiva afirmativa constructiva frente a los que tratan de seguir sembrando el pesimismo y la negación Venezuela tiene con que salir adelante no solo recursos materiales recursos humanos pero tenemos que ponernos de acuerdo por encima de las diferencias asumir una actitud positiva y en eso el pueblo creo que nos está dando una gran lección como decía Caldera hace poco recordándonos hace quien que a veces el pueblo es superior a sus dirigentes ¿no? el pueblo como que está diciéndonos a muchos en Venezuela que a pesar de las dificultades de los terribles problemas que está teniendo que afrontar día a día tiene fe en que el país puede salir adelante y nos está reclamando una actitud positiva ojalá todos tomáramos conciencia de eso y lo hiciéramos a diario y veremos como más pronto que tarde el país estará frente a un horizonte distinto muchas gracias Juan José muchas gracias amigos por su atención como de costumbre los espero el próximo domingo a esta misma hora gracias TACAS es el de la honestidad el del rescate de la imagen del político en COPEI habrá los defectos que se le quieran atribuir pero entre sus líderes hay esa honestidad hay esa hay esa dignidad digo entre sus dirigencias fundamentales evidentemente Marcel en la dirección nacional de COPEI hay varios que están severamente cuestionados en la opinión por su conducta hasta eso ha perdido COPEI y a mi juicio está demostrando que ha perdido por completo la vocación de servicio no se puede entender que en una situación de crisis como la que vive el país en la que todos estamos contestes y decimos que es una de las crisis más graves por la que nuestro país ha atravesado en toda su historia que la dirección de COPEI asuma una actitud muy similar a la de la causa R de negación permanente en lugar de contribuir de alguna manera a a enrumbar el país no se explica que por reconcomio por sentimientos que no son precisamente los más nobles la dirección COPEI ya no haya estado dispuesto ayudar a Rafael Caldera que sigue siendo expresión auténtica del social cristianismo no solo en Venezuela sino en el mundo es reconocido como uno de los líderes y no será Juan José que ustedes no han sabido explicarle bien al país te pongo un ejemplo tú decías hace un momento yo comparto la idea de que la la situación que vive el país es la más delicada que ha habido en los últimos 50 años por citar un espacio de tiempo y particularmente en el área económica y financiera a pesar de eso el Congreso tiene un año discutiendo la ley de emergencia financiera quienes liderizan la discusión son gente con conocidos evidentes y obvios vínculos con la banca ladrona los abogados o algunos de los abogados que han participado en la redacción son ex directivos de esos mismos bancos algunos de los diputados que participan y liderizan la discusión son ex empleados de esos bancos y no ocurre nada el país no sabe eso no ha habido un debate sobre ese tema y esa ley tiene un año mientras tanto la situación financiera del país se ha ido haciendo peor y peor evidentemente el gobierno no dispone de los elementos necesarios para actuar entonces también una de las funciones principales de un gobierno y de un partido de gobierno es explicarle a la gente lo que está pasando bueno yo no estoy de acuerdo en que la situación se ha ido haciendo peor y peor yo creo que por el contrario a pesar de las terribles dificultades el país está enrumbándose el solo alcanzar cierto nivel de estabilidad y de tranquilidad es un presupuesto fundamental para que el país pueda superar la crisis y una crisis es una ínfima minoría la que duda ¿cuál baja de popularidad? la que atribuye la encuesta de data análisis no yo acabo de recibir informaciones de la gente que nos hace a nosotros sondeos de opinión y se mantiene muy alta su popularidad y precisamente Calder es una excepción como político que después de más de 50 años de lucha mantiene un alto nivel de credibilidad en el pueblo y es el ejemplo que o es uno de los ejemplos lamentablemente no son muchos pero es uno de los ejemplos que debemos seguir y justamente nosotros queremos construir nuestra organización siguiendo su ejemplo algunos dicen no convergencia es un movimiento efímero circunstancial coyuntural que va a desaparecer con Rafael Caldera bueno si eso ocurriera no seríamos dignos discípulos de Rafael Caldera porque lo que él representa los principios que encarna y por los que ha luchado los valores que él representa no pueden fenecer en el tiempo tienen que proyectarse en el tiempo esa era la idea de Copey y en Copey hay gente estupenda y sin embargo se separaron bueno es que Copey ha perdido a mi juicio completamente el norte extravió lo que era su raíz su esencia y la la posición de la opinión del pueblo frente a Copey en ese sentido es muy reveladora pero fíjate cuando tú planteas la razón de ser de la convergencia el primer elemento que buenas noches amigas y amigos de Radio Caracas Televisión nuestro invitado de hoy es Juan José Caldera Juan José cuando surge convergencia como un movimiento nacional mucha gente siente afinidad con ustedes porque adivina en la convergencia un rechazo a los partidos políticos porque entonces ustedes se están convirtiendo ahora en partido político bueno desde el punto de vista legal para poder tener una tarjeta teníamos que ser o grupo de electores o partido político y era más sencillo parece mentira pero de acuerdo a la ley de partidos políticos era más sencillo convertirse en partido político pero sin embargo no queremos ser un partido político al estilo tradicional estamos luchando por encontrar una expresión distinta diferente que realmente responda a las expectativas del pueblo porque si analizamos los resultados electorales de diciembre del 93 solo uno de cada cinco venezolanos con derecho a votar votaron por acción democrática y COPEI juntos o sea cuatro el 80% no votó ni por acción democrática ni por COPEI lo que demuestra un claro rechazo a las organizaciones políticas tradicionales nosotros por lo tanto estamos en la búsqueda de una expresión distinta que realmente rescate la credibilidad del pueblo en las organizaciones políticas ¿qué sienten ustedes que quiere la gente? bueno en primer lugar que el político esté al servicio de la comunidad hay que rescatar el sentido de la política como vocación de servicio la política es una noble actividad no es una actividad de pícaros de pillos recordemos que las encíclicas papales nos decían que la política es la forma más excelsa de la caridad después del sacerdocio eso se perdió en Venezuela y por eso el pueblo perdió la confianza en los políticos en general porque los ha visto más interesados en sus propios intereses valga la redundancia que en las aspiraciones populares hay que rescatar el sentido de la política como vocación de servicio y en segundo lugar darle participación al pueblo los partidos tradicionales se fueron cogoyizando se fueron convirtiendo en escenarios para la toma de decisiones de pequeñas cúpulas que las toman incluso a espaldas de las aspiraciones populares en Venezuela yo creo que es muy poca una ínfima minoría la que duda de la honestidad de la dedicación y de la capacidad del presidente Caldera ¿a qué atribuye esto entonces esa baja en la popularidad del presidente? si lo que la gente quiere es dirigentes auténticos y en Venezuela de verdad creo que 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 que